Música No complica nada más Al final de esta calle Un lugar divertido Ellas bailan de lobo Escucha la telemoción Música Encima Junta a mi Y esa rica Música No es la rica Añadez Música No es la rica Música No es la rica Y esa rica Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sintonizando Esta canción es un cover De una banda de los 60's arequipeña Los Texado Esta canción es Stone Y ahora en este punto ¿Adónde vas? Tú me rindas desde Estoy aquí ¿Puedo seguirte? ¿Adónde vas? Quiero volverte conmigo Gran consuelo Tu bondad Ya se va mais, si está Me oído Me preguntás ¿A dónde vas? Tú me ref USB Me ponte a ti Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Ángelos, tuya hora, mar y salta, ven de mar Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Puedo seguirte a donde vas, quiero volar lejos de aquí Bueno ya toca el turno de los protones Y también de los chavias antes La última, la última No nos voten, ya nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Dejala, dejala que ya no me mire más Dejala, dejala que no me toque más Definitivamente ¡sí!, se flora de mí, de sus tiros De los que piden víctimas, seguro no, porque aquí estoy muy bien Me siguen divertidos en tus besos, amor ¡Coco Tingo Surf! Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir Voy por la calle buscando, quiero las encontrar ¡Coco Tingo Surf! Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir Voy por la calle buscando, donde ir a sufrir ¡Coco Tingo Surf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuimos con Fustible! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuimos con Fustible! ¡Gracias! 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 Se quede, estaba atrás del fuego, en bloques del putaje, un ser nuevo y por él, se quería conseguir, seis, uno, tres, alfano, cabrón, el marco para el bebé. En el bajo, su trabajo mañana, alentado. Es la batería, la brillanza, bajo la mano de la cacaón Es la guitarra, lista de la marcha, el puzón de Compusible ¡Salechino! ¡Vamos! Se enloque, cuando duermes, el mundo sale muy rápido Busca en el momento exceso, mi vida, que tiene el sueño de ayer ¡Man y también! ¡Vamos! 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 Y hay en los Chavias Gracias por la invitación al Camo del Roque Gracias a ustedes por venir No me pido su nombre, nunca se pierdes No me pido su nombre, nunca se pierdes No me pido su nombre, nunca se pierdes No me pido su nombre, nunca se pierdes